Música Me enamora, me enamora tu sonrisa, me enamora tu mirada, me enamora lo que hable de ti Que hay al ojo que se muere por un beso, que se muere por tu cuerpo, que se muere por estar junto a ti Y me enamoro de ti, pues tu me haces feliz, yo soy tu otra mitad, quiero contigo estar Y me enamoro de ti, cada día un poco más, tu eres quien conquistó, por siempre mi corazón Y me enamoro de ti, cada día un poco más Tu eres quien conquistó, por siempre mi corazón Y me enamoro de ti, cada día un poco más Tu eres quien conquistó, por siempre mi corazón Y me enamoro de ti Me enamoro, me enamoro, me enamoro de ti Y me enamoro de ti No te niego, que te he llorado, acepto que aún me dueles, no puedo ocultarlo Imposible lo que has logrado, después de amarte tanto, no quiero verte Ojalá te mueres, ojalá te mueres, que me busques y me ruegues, que me llores, que me extrañes, que no puedas ni vivir Solamente te pido un favor Ya no vuelvas a buscarme, pues evítame la pena De dejarte con las ganas Ojalá te mueras de dolor, que me busques y me ruegues Que me llores, que me llores, que me llores, que me extrañes, que no puedas ni vivir Solamente te pido un favor Ya no vuelvas a buscarme, pues evítame la pena De dejarte con las ganas Ojalá te mueras del dolor, que me busques y me ruegues Que me llores, que me llores, que me extrañes, que no puedas ni vivir Te juro que estaba enamorado de ti Tantas cosas te pasé, porque te amo Pero ahora que supe, que me estás engañando Que con otro te diviertes, que ya no me necesitas Y me duele saber, que él no te ama como yo Pero es lo que quisiste, que hoy te odio a morir Ya te pasaste de veras, esta vez no te perdono Me diste donde más me duele Y me pagaste a tu modo Esta es la retirada De este amor no quiero nada Me diste donde más me duele Y este amor valió pa' pura Mejor no digo nada Y me duele saber, que él no te ama como yo Pero es lo que quisiste, que hoy te odio a morir Ya te pasaste de veras, esta vez no te perdono Me diste donde más me duele Me diste donde más me duele Y me pagaste a tu modo Esta es la retirada De este amor no quiero nada Me diste donde más me duele Y este amor valió pa' pura Mejor no digo nada Música Música Gracias por ver el video Resulta que me enamoré y no es difícil con esos ojos Te juro que quise escapar, algo pasó y no lo entiendo Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Me gusta como hablas, me gusta como caminas Me gusta ver tu cara, me gusta tu cabello Me gusta como eres, de ti todo me gusta Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Me gusta como hablas, me gusta como caminas Me gusta ver tu cara, me gusta tu cabello Me gusta como eres, de ti todo me gusta Me gusta tu mirada, me gusta tu sonrisa Me gusta como hablas, me gusta como caminas Me gusta ver tu cara, me gusta tu cabello Me gusta como eres, de ti todo me gusta Me gusta tu cabello ¿Qué más puedo darte de mí, si todo te lo di? Mi tristeza tan volátil, mi costumbre al extrañarte ¿Qué más puedes pedir, si a ti solo entregué? Mi cuerpo veinte noches, mi orgullo y mi debilidad Me está informando tu recuerdo Me está asfixiando tu silencio Me duele mucho tu mirada Me lastimas y me matas Ya no quiero extrañarte Porque me hace daño Ya no quiero abrazarte Ya no quiero escuchar tu voz Ya no quiero llorarte Te juro que no lo aguanto Ya no quiero besarte Porque cada vez es peor Si supieras cuanto lloro Tal vez volverías Me estoy formando tu recuerdo Me está asfixiando tu silencio Me duele mucho tu mirada Me lastima y me matas Ya no quiero extrañarte Porque me hace daño Ya no quiero abrazarte Ya no quiero escuchar tu voz Ya no quiero llorarte Te juro que no lo aguanto Ya no quiero besarte Ya no quiero besarte Porque cada vez es peor Si supieras cuanto lloro Tal vez volverías Te juro que no lo aguanto Desde que te conozco, todo has cambiado Me borraste mi mundo de desilusiones Hoy tú eres mi ilusión Y desde hoy te quiero No encuentro maneras De cómo decirte lo que por ti siento Que eres indispensable para mi corazón Dime tú si no te quiero Si me la paso suspirando Dime tú si no te extraño Como te he necesitado Busco qué me está pasando Creo me estoy enamorando Dime tú cuál es el secreto La magia de tu amor Esa magia que me está volviendo loco Dime tú si no te quiero Dime tú si me la paso suspirando Dime tú si no te extraño Como te he necesitado Busco qué me está pasando Creo me estoy enamorando Dime tú cuál es el secreto De la magia de tu amor Esa magia que me está volviendo loco Esa magia que me está volviendo loco Esa magia que me está volviendo loco De la magia de tu amor De la magia de tu amor Creo que me está volviendo loco Desde la magia de tu amor De la magia que me está volviendo loco Esa magia que me está volviendo loco Dime tú si no te imponela loco Sé que extrañarte, tan solo me hace daño Te necesito, pero tú eres tan fuerte Te juro, en verdad me he lastimado Porque amarte tanto, sin dudarlo Y te soñé, hoy no sé qué seré sin ti Estoy perdido en esta depresión, agonizando sin decirte adiós Pero es muy difícil, para mí, dejar tu recuerdo Con mi soledad, extraño momentos Escucho tu voz, pero es solo el eco Te quedo de este amor, yo busco un encuentro Te hice mal, porque eres así Pero es muy difícil, para mí, dejar tu recuerdo Con mi soledad, extraño momentos Escucho tu voz, pero es solo el eco Me quedo de este amor, yo busco un encuentro Que hice mal, porque eres así Mi amor Me duele esta dentro, mi amor Porque eres así ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Que me sienta lastimado? ¿O acaso se han peleado en estos días? No te valoro Estás triste y te ves derrotada Vaya amiga mía ¿Cómo te he extrañado en estos días? Te llegaste por el destino Te cruzaste en mi camino Y sin ti estoy tumblando Por favor abrázame Déjame ser El que te hable de amor El que con caricia recorra tu cuerpo Y poco a poquito te haga el amor Déjame ser Tu inspiración A cada silencio Escuches mi voz Me necesites como yo a ti A mí, a mí, a mí, a mí En mi vida Eres tan importante Eres mi alegría Eres mi tristeza Eres mi tristeza Eres mi todo Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Amiga mía A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí No sé qué decir Estaba extrañando Mi amor Mi amor Me puedes creer Te doy mi palabra De hombre Me hiciste tan fuerte Que se me olvidó Lo que es el dolor Pero lloré Ya no aguanto esta soledad Y te confieso Y te confieso Que ya no te había llorado Solo algún día La nostalgia me ganaba Y el silencio se impregnaba Con la agonía de tu adiós Y te confieso Que ya te habías superado Y ahora vuelve Tu recuerdo a torturarme Por favor, vete de aquí Ya no quiero sufrir Por tu amor Y te confieso Que ya no te había llorado Solo algún día La nostalgia me ganaba Y el silencio se impregnaba Con la agonía de tu adiós Y te confieso Que ya te había superado Y ahora vuelve Tu recuerdo a torturarme Por favor, vete de aquí Ya no quiero sufrir Por tu amor No, 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 no Ya vete De aquí Mi Dejé todo en tus manos y todo te lo di Querí que te confiara en ti y no lo dudé No jugarías conmigo, estaba tan feliz Tú eras lo que yo soñaba y empecé a aprender A pensar cada día más en ti A buscar la forma de quererte más No fue suficiente besarte, tal vez no debía abrazarte Hizo daño entregarte el corazón Y una pregunta amor, dime cómo olvidarme de ti Creyendo y te quiero y tengo miedo de que tú no vuelvas a mí Me es tan difícil, amor, caminar al sol sin ti Te rezo en las noches, te pido que vuelvas Te extraño y empiezo a llorar Te quiero confesar Ya no quiero extrañar este amor Y una pregunta amor, dime cómo olvidarme de ti Dime cómo olvidarme de ti Dime cómo olvidarme de ti De que ni te quiero y tengo miedo de que tú no vuelvas a mí Me es tan difícil, me es tan difícil, amor Me es tan difícil, amor, caminar al sol sin ti Te rezo en las noches Te rezo en las noches, te pido que vuelvas Te extraño y empiezo a llorar Solo una pregunta más Cómo has hecho tú sin mí, tú sin mí Te sigo extrañando Vuelve, vuelve Cómo has hecho tú sin mí